Soñá con regalarle a papá todos esos juguetes que lo van a hacer sentir como un chico. Vení a Sodimac Home Center y celebrá su día con la juguetería de papá. Grandes juguetes para él, con precios así de chicos para vos. Encontrá más, ahorrá más, vení y hacé más con la juguetería de papá. Sodimac Home Center. Soñá, lo hacemos posible.